Hola en esta presentación trabajaremos un problema en el que nos centraremos en el ciclo de cuentas por pagar o compras, registraremos transacciones relacionadas con las cuentas por pagar o el ciclo de compra, lo que significa que compraremos artículos a cuenta o servicios en cuentas y luego los pagaremos en un momento futuro. Es útil mirar los procesos por ciclo, como en el ciclo de cuentas por pagar, el ciclo de cuentas por cobrar el ciclo de nómina, en lugar de solo mirar por fecha, porque realmente se enfoca en esos ciclos particulares, cómo funcionarán. Y también esos obviamente serán tipos de áreas donde las personas tienden a trabajar en departamentos de contabilidad más grandes que se centran en estos ciclos particulares. Sin embargo, también es útil trabajar algunos problemas, problemas más completos solo por fecha, en lugar de por ciclo, lo que recomendaré que hagamos también más adelante. Estas transacciones se registrarán aquí en el diario general, que será este espacio en el lado izquierdo. Ahí es donde registraremos las entradas del diario, luego publicaremos esas entradas del diario no en un libro mayor esta vez, sino solo en esta hoja de trabajo. Y la razón es que esta hoja de trabajo nos dará una visión rápida de lo que está sucediendo con estas cuentas en particular, cuando solo hay unas pocas transacciones que nos dan una idea realmente buena de lo que está sucediendo. Más adelante, echaremos un vistazo a las transacciones registradas en el diario general, en el GL el libro mayor, y luego contabilizadas para crear el balance de prueba, que al ser un proceso un poco más grande, no es tan fácil de ver todo en un área. Área. Y, por lo tanto, es más difícil ver lo que realmente está sucediendo en términos de lo que está sucediendo con los activos, lo que está sucediendo en los pasivos, lo que ha sucedido con el capital, lo que está sucediendo con los ingresos y lo que está sucediendo con los gastos. Así que esto nos dará una idea del panorama general, luego pasaremos por el proceso completo y veremos la contabilización en el GL y luego la creación del balance de prueba. También veremos la ecuación contable y veremos el efecto en la ecuación contable. Por lo tanto, veremos qué ocurre en cuanto a débitos y créditos. Y veremos qué sucede en términos de la ecuación contable. Bajemos y echemos un vistazo a la primera actividad. Tenemos una compra de suministros a cuenta. Así que vamos a comprar suministros a cuenta, vamos a pasar por nuestro proceso de pensamiento. La primera pregunta que siempre estuve es el dinero afectado. Y en este caso, vamos a decir que no, compramos algo a cuenta. Y, por lo tanto, lo pagamos con una tarjeta de crédito, podemos pensar en ello. Ahora podríamos estar pensando quiénes serán nuestras cuentas por pagar. Eso es con lo que trabajaremos, pero tenga en cuenta que es posible que no tengamos tan claro si debemos evitar o acreditar las cuentas por pagar. Y por lo tanto, es por eso que sugiero entrar en la segunda pregunta. Si el efectivo no se ve afectado para pensar en qué es lo que recibimos. A menudo ha sido más fácil entender lo que debemos hacer con lo que recibimos. Sabemos lo que va a subir porque lo recibimos. Y luego necesitamos saber si lo debitamos o lo acreditamos. Entonces, en este caso, compramos para gatos y compramos suministros. Así que sabemos que esta es una cuenta de suministros. Podemos verla aquí. Podemos verla junto a todos los demás activos. Por lo tanto, será una cuenta de activos. Y sabemos que está subiendo porque compramos más. Al igual que otros activos, los suministros tienen un saldo deudor normal. Para hacer que algo suba, hacemos lo mismo, que en este caso sería otro débito. Así que voy a seguir adelante y debitar suministros. Voy a copiar suministros. Estoy en la celda E7, E7. Vamos a hacer clic derecho en esa celda y copiar y luego poner eso en nuestra primera sección de nuestra entrada de diario en la celda B5, haciendo clic derecho y pegando no los valores o no las fórmulas y los valores, pero solo los valores, solo los valores. Y ahí tenemos eso. Así que podríamos escribir eso por ahí también. Pero copiar y pegar es una buena práctica. Ahora tenga en cuenta que vamos a aumentar eso con un débito como dijimos 585. Puede que te estés preguntando, oye, los suministros me parecen un gasto, porque no estamos gastando suministros. Y tenga en cuenta que los suministros generalmente serán nuestra introducción al final del inventario. Básicamente, vamos a tratar los suministros como si inventariáramos por la misma razón que si los suministros son significativos. Necesitamos ponerlo como un activo, porque aún no lo hemos consumido para ayudar a generar ingresos, definición de un gasto, algo que hemos usado o consumido para ayudarnos a lograr el objetivo de la generación de ingresos del negocio. Los activos, por otro lado, son algo que tenemos que esperamos consumir en algún momento en el futuro para ayudarnos a generar ingresos. Estos suministros entonces, en el momento de la compra son algo que aún no hemos consumido, pero consumiremos en el futuro, por lo tanto, un activo no un gasto, los gastaremos en el momento en que los consumamos y eso estará en el proceso de ajuste del que hablaremos más adelante. Entonces, si debitamos suministros, entonces acreditaremos algo que voy a representar créditos con corchetes o números negativos en Excel. Puede mostrar el número negativo simplemente poniendo 585 negativo o usar esta fórmula de negativo y luego apuntar a esta celda Excel viendo este negativo y usándolo como lo haría de manera similar a un signo igual. Y luego va a tomar lo que hay en ese sonido, básicamente multiplicar por uno negativo, o voltear el letrero. Así que ahí tenemos que tenemos el 585 y el crédito a 585. Ahora, solo necesitamos saber qué cuenta se acreditará, y, por supuesto, no acreditaremos efectivo porque lo compramos a cuenta. Y, por lo tanto, acreditaremos las cuentas por pagar. Esa es nuestra forma de pago, puede pensar que actúa de manera similar a una tarjeta de crédito en el sentido de que estamos comprando algo, póngalo en nuestra cuenta. Y, entonces, voy a copiar eso en la celda E8, ponerlo en B6, hacer clic derecho y pegar 123. Luego voy a hacer doble clic antes de la A y espaciar eso tres veces y apoyarlo a medida que avanzamos. Ahora tenga en cuenta que el término clave aquí va a ser el que se cuenta. Entonces, cada vez que vea la cuenta, cuenta, eso generalmente significa que seremos cuentas por cobrar o cuentas por pagar involucradas en la transacción. Por supuesto, aquí estamos tratando con la cuenta de cuentas por pagar. Tenga en cuenta que algunos textos pueden decir a crédito. Pero a menudo un texto evitará ese término, de modo que no confundamos el término de crédito con débitos y créditos al registrar débitos y créditos aquí. Así que sigamos adelante y publiquemos eso, luego tenemos los suministros. Primero los suministros que estarán aquí en el balance de prueba, luego registraremos que en la celda G7, G7 es igual a que voy a señalar que 585 realmente útil para usar fórmulas. Entonces, aunque podría escribirlo aquí, le recomiendo encarecidamente que use las fórmulas. Y eso detendrá esa información, llevándola de 0 a 585 a 585. Dejándonos fuera de equilibrio. Tenga en cuenta que estos saldos de prueba se representan con débitos y débitos de créditos como créditos de números positivos como números negativos, y por lo tanto los débitos menos los créditos como en más allá serán 0. Entonces, si los débitos son iguales a los créditos, los débitos menos los créditos serán 0. Este formato como he descrito en algunos videos anteriores nos va a ser realmente útil. Así que realmente creo que vale la pena tenerlo en cuenta y analizarlo. De lo contrario, estas hojas de trabajo serán mucho más complejas. Y será más difícil para nosotros ver una visión rápida de lo que está sucediendo aquí. Si usamos este formato, simplifica el proceso hace que sea mucho más fácil de colocar en una pantalla hace que sea mucho más fácil ver lo que está pasando, y en la práctica, muy práctico de entender. Así que vamos a publicar las cuentas por pagar. Así que aquí están las cuentas por pagar, aquí está en el balance de prueba, aquí es donde lo publicaremos en la celda G8. Así que diremos que es igual al punto 2 que 585. Y cuando presionemos Enter, subirá en la dirección del crédito, nos volverá a poner en equilibrio aquí. Así que ahí lo tenemos. Recuerda que eso no significa que tengamos pagos negativos, significa que está subiendo en la dirección del crédito como un pasivo por pagar siendo una cuenta de saldo de crédito. Si tuviéramos que ver el efecto en la ecuación contable, veríamos que los suministros están aumentando, porque compramos más de ellos. Así que aumentaremos los suministros, los pasivos siguen siendo a 1.900, también están subiendo. Debido a que estamos incurriendo en más cuentas por pagar, debemos más dinero, lo malo está subiendo, también sabemos que está subiendo porque si este lado subió, y este lado resulta ser pasivos que se ven afectados, entonces también debe estar subiendo. Y sabemos que la equidad entonces no se verá afectada. La próxima transacción, echaremos un vistazo a B, que dice que pagamos los suministros comprados en el pasado a cuenta. Entonces, en este caso, haría nuestra pregunta, vamos a revisar nuestras preguntas normales si el efectivo está afectado, y en este caso, vamos a decir que sí, que se ve afectado y se pagan las palabras clave. Ahora, es muy posible que nos confundamos con este porque también dice a cuenta. Y podríamos estar diciendo que si es a cuenta, entonces el efectivo no se ve afectado. Pero tenga en cuenta que ese sería el caso, cuando compramos algo a cuenta como lo hicimos en un pero en de estamos pagando la cuenta. Por lo tanto, es útil pensar primero en el efectivo. Y cada vez que dice pagado, eso generalmente significa que pagamos en efectivo. Así que primero, trabajemos con el efectivo y luego veremos qué sucede al otro lado de la transacción. El efectivo es un activo que tiene saldos deudores, necesitamos hacer que baje porque pagamos a algo, por lo tanto, vamos a hacer lo contrario. Acreditaremos a efectivo. Así que voy a copiar dinero en efectivo. Voy a volver a desplazarme por aquí. Voy a ponerlo en la parte inferior, así que aquí está B, voy a ponerlo en la parte inferior en la celda B9, haga clic derecho y pegue 123. Voy a comenzar con el crédito. Voy a hacer doble clic antes de que la se sangra tres veces. Voy a comenzar con el crédito al efectivo aunque los débitos van en la parte superior. No necesitamos hacerlo porque los débitos van en la parte superior. Comenzar a grabar de izquierda a derecha de arriba a abajo, mientras leemos. Sugeriría armar la entrada del diario de la manera que tenga más sentido para nosotros. Este sistema generalmente lo hace porque es fácil para nosotros saber qué sucede con el efectivo primero. Así que un caché va a ser ese 585, voy a poner un negativo estoy en la celda de 9585, luego voy a poner un débito encima de él. Y a la izquierda, en la celda C8, voy a usar nuestra fórmula nuevamente. Y voy a decir negativo de ese número. Así que va a decir que quiero una fórmula, lo que significa que quiero ser como un signo igual, tomar lo que esté en la celda de 9 y multiplicarlo por negativo volteando el signo. Así que de nuevo, podrías escribirlo allí. Pero voy a empezar a practicar esas fórmulas a medida que avanzamos. Y luego solo necesitamos saber cuál será esa cuenta. Ahora, si pagamos en efectivo, podría pensar que compramos algo como suministros. Pero ya habíamos registrado los suministros aquí arriba en la entrada del diario, lo que estamos haciendo ahora es, por supuesto, pagar lo que se debe para esa compra con ese propósito que sucedió en la entrada del diario, que es la cuenta de cuentas por pagar. Entonces, cuentas por pagar tiene un saldo acreedor aquí, necesitamos hacer que baje haciendo lo contrario, que en este caso es un débito. Así que voy a copiar las cuentas por pagar en E8. Vamos a poner eso en B8, haga clic derecho y pegue 123. Así que va a haber nuestra transacción nuevamente, sabíamos que íbamos a debitar las cuentas por pagar porque acreditamos efectivo y, por lo tanto, debemos evitar cualquier otra cuenta que estemos usando. También sabemos que vamos a debitarlo mediante una doble verificación, haciendo nuestras preguntas. Bueno, cuentas por pagar es una cuenta de pasivo, tiene un saldo de crédito. Si la gente nos está pagando, entonces esa cuenta debe bajar. ¿Por qué? Porque eso representa cuánto dinero se nos debe. Y si luego lo pagan, entonces tiene que bajar, hacemos que algo baje haciendo lo contrario a él como su saldo normal, tiene un saldo normal de un crédito opuesto a ser un débito. Así que publiquemos esto, voy a publicar las cuentas por pagar, eso está en la celda G8, algo está en ella. Por lo tanto, voy a hacer doble clic en él, ir al final y decir más, y luego señalar ese 585 allí mismo. Así que va a bajar a cero aquí y nos va a poner fuera de equilibrio una vez que presionamos Enter, por lo que lo disminuye de nuevo a cero efectivo, luego se registrará aquí en la celda G5. Entonces, en la celda G5 es igual a ese crédito en efectivo, va a reducir este saldo deudor en un crédito de 585 a 49.415 nos devuelve al saldo aquí, lo que significa que los débitos superiores a 50.000 equivalen a los créditos aquí, ningún efecto en los ingresos netos de estas dos primeras transacciones afecta a la ecuación contable. Vamos a decir que el efectivo va a bajar, por lo tanto, los activos están bajando. Ahora los pasivos también están bajando. Y no hay ningún efecto en la sección de equidad. La próxima transacción, si nos desplazamos hacia abajo, estamos en ver donde dice comprar Orosorbes a cuenta. Entonces, por lo tanto, compramos Orosorbes, vamos a decir que está afectado por el efectivo. Y la primera pregunta va a ser que no se afecte el efectivo porque compramos el servicio de automóviles a cuenta, luego preguntaría que recibimos. Recibimos, podríamos decir que las cuentas por pagar afectadas, pero primero me centraría en lo que recibimos, porque generalmente es más fácil saber si debitar o acreditar la cuenta relacionada con lo que estamos recibiendo. En este caso, servicio automático. Ahora podría estar pensando que el servicio automático debería ser el auto de un activo. Pero Orosorbes va a ser algo que consumimos. Y por lo tanto va a ser un gasto. Si tenemos el balance de prueba, vemos el gasto aquí abajo. Los gastos van a ser siempre debitados, así que los gastos van a estar siempre disminuyendo el ingreso neto. Siempre van a subir en la dirección del débito y reducir los ingresos netos y, por lo tanto, también reducirán el patrimonio total. Entonces, por la naturaleza de que el gasto del automóvil es un gasto, sabemos que debemos evitarlo porque todos los gastos tienen saldos de débito normales, solo suben, así que vamos a hacer lo mismo, que en este caso es otro débito. Así que voy a copiar eso. Voy a pegar eso en B11. Clic derecho y pega 123. Por cierto, saber lo que están haciendo los gastos puede no ser tan conocido por nosotros como lo que hacemos con el efectivo u otros activos. Porque normalmente trabajamos más con efectivo, pero los gastos serán una de esas otras cuentas. Debido a que hay muchos gastos diferentes, pagamos por muchas cosas diferentes a las que nos acostumbraremos bastante pronto. Así que quieres acostumbrarte a la idea de que los gastos solo suben en la dirección del débito. Entonces vamos a tener eso y eso va a ser para 416. Así que vamos a poner un 416 en la celda C11, luego voy a poner un 416 negativo en la celda de 12. Voy a hacer eso con una fórmula poniendo un negativo y luego señalando este 416 allí, que tomará ese 416 y volteará el letrero. Ahora solo necesitamos saber cuál será esa cuenta que luego acreditaremos. Y, por supuesto, no va a ser efectivo porque no pagamos en efectivo, van a ser cuentas por pagar. Así que vamos a acreditar la cuenta de cuentas por pagar. Voy a copiar eso, voy a pegar eso en B, V12, haga clic derecho y pegue 123. Voy a hacer doble clic antes de la A y la barra espaciadora tres veces. Y ahí tenemos eso. Así que tenemos un débito a gastos de auto y un crédito a cuentas por pagar. Ahora ya sabemos que vamos a acreditar cuentas por pagar debido al hecho de que debitamos el gasto. Sin embargo, también es útil pensar que sabemos que las cuentas por pagar son un pasivo, las cuentas por pagar tienen un saldo acreedor, lo malo es subir, lo que significa que debemos más dinero porque compramos algo a cuenta. Y, por lo tanto, vamos a hacer lo mismo que su saldo normal, que va a ser un crédito. Así que vamos a publicar esto. Así que esta es la entrada del diario, luego publicaremos aquí en la hoja de trabajo. Así que tenemos el gasto automático, que va a estar aquí abajo en la celda G14, en la celda G14, voy a decir igual, y luego señalar este 416 en la celda CC11. Y una vez que seleccionemos Enter, vamos a llevar ese saldo de 0 a 416 a 416. Y entonces estaremos fuera de balance, los ingresos netos disminuirán. Así que ahí lo tenemos, el ingreso neto es ingresos menos gastos, créditos de ingresos, débitos de gastos. Los créditos son mayores que los débitos en 49584. Luego vamos a acreditar las cuentas por pagar. Así que aquí están las cuentas por pagar en el, el saldo de prueba. Algo está en el S aunque es 0, no quiero eliminar el 0. Así que voy a hacer doble clic en él, porque eso nos mostrará lo que está sucediendo. Y luego voy a ir al final y decir más, y luego señalar esta cantidad aquí. Ahora sé que estamos recibiendo mucho en esta cuenta aquí. Entonces, si algo sale mal, si ingresamos y tenemos que eliminarlo, entonces simplemente continúe y diga iguales y encuentre todas las cuentas con un pagadero, así que aquí hay uno que tiene un pagadero. Y voy a decir más, siempre más, y luego aquí hay uno con un plus pagadero y luego aquí hay uno con un pagadero. Excel luego ve que esto es un crédito o negativo, esto es un acreedor y hará los cálculos por nosotros, siempre vamos a usar las ventajas aquí. Y eso simplificará nuestras funciones laterales. Así que ahí lo tenemos, nos quedamos con S416. Eso nos vuelve a poner en equilibrio. Echemos un vistazo a la ecuación contable. Sabemos que no pasó nada con los activos, ninguna de estas cuentas son activos, por lo tanto, los activos en realidad siguen siendo los mismos sin impacto. Y luego sabemos que los pasivos están aumentando porque están subiendo debido al hecho de que el pago está subiendo. Y sabemos que la equidad debe estar disminuyendo. Porque, debido a que los pasivos están aumentando y está en el mismo lado del signo igual que el capital, entonces el capital debe estar disminuyendo para mantenerse en equilibrio. También sabemos que el patrimonio está disminuyendo porque hará lo mismo que lo que sucede con los ingresos netos. Los ingresos netos disminuyeron porque los gastos aumentaron. Ingresos netos calculados como ingresos menos gastos. Gastos. Por lo tanto, la sección de capital disminuirá a medida que disminuyan los ingresos netos. Próxima transacción y tenemos de comprar las comidas de negocios a cuenta mil novecientos y quincuagésimo primero. ¿Se encuentra afectado el efectivo? Y, por supuesto, no, porque estamos trabajando con las cuentas por pagar aquí, las pagamos a cuenta. Y probablemente sabemos en qué dirección va ahora. Pero de nuevo, voy a tratar de pensar en lo que recibimos primero y pasar por nuestro proceso de pensamiento normal en un conjunto estandarizado de pasos. Porque más adelante, a medida que estas entradas de diario se vuelven más complejas, si pasamos por un conjunto estándar de pasos, construyendo lo que sabemos como lo conocemos, hará las cosas más fáciles a medida que avanzamos. Entonces, incluso si hemos memorizado estas entradas del diario, y sabemos que sabes cuáles son los débitos y créditos, pensaría en el proceso normal y lo tendría en cuenta. Compramos comidas y entretenimiento. Así que eso va a ser un gasto. Es algo que consumimos para ayudarnos a generar ingresos en el mismo periodo de tiempo, en lugar de comprar algo que aún no hemos consumido y esperamos consumir en algún momento en el futuro. Esto es algo que utilizamos para ayudar a generar ingresos. Ahora, de acuerdo con el principio de coincidencia, entonces sería un gasto. Todos los gastos tienen saldos deudores y los gastos solo aumentan en la dirección del débito. Por lo tanto, vamos a debitar los gastos de comidas y entretenimiento, copiando esa cuenta, poniéndola en la celda B14, haciendo clic derecho y pegando 123 la cantidad será entonces 1950. No voy a poner comas ni nada, solo voy a escribir todo el 1950 allí, voy a acreditar la misma cantidad negativa de 1950. Y voy a usar la fórmula, podrías poner un negativo de ese número, entonces solo necesitamos saber cuál será esta cuenta. No es efectivo, no vamos a disminuir el efectivo, no pagamos efectivo, lo ponemos a cuenta, por lo tanto, la cuenta será pagadera. Voy a copiar las cuentas por pagar en la celda E8 haciendo clic derecho y copiando, pon eso en la celda B15. Al hacer clic derecho y pegar 123, voy a hacer doble clic antes de la A y espaciar tres veces para la sangría y luego publicar esto. Así que aquí hay comidas y entretenimiento en la entrada del diario. Aquí está en el balance de prueba, lo registraremos en la celda G13. Diciendo iguales y señalando eso, 1950 llevando el saldo de 0 a 1950 a 1950. Poniéndonos fuera de equilibrio por 1950. Y reduciendo los ingresos netos en 1950. Ingresos netos calculados como ingresos menos gastos. Y ahí tenemos que ahora vamos a registrar la segunda mitad de las cuentas por pagar, aquí están las cuentas por pagar en el balance de prueba, vamos a registrarlo en la celda G8, algo está en ella. Por lo tanto, vamos a hacer doble clic en él, ir al final de esto. Y de nuevo, sé que es una transacción larga, pero se podía ver a donde van todas estas cuentas. Así que es un D6 más E8 más D12. Si registras estas entradas de diario en las mismas celdas exactas, como tenemos aquí, como recomiendo, entonces podríamos escribir eso allí. Y luego digamos más, y queremos agregarle este 1950 una vez que presionemos enter, volveremos a estar en equilibrio aquí. Y esto sube a 2366 como resultado de estas dos transacciones, comidas y entretenimiento de servicio automático, que aún no se han pagado y deben pagarse en algún momento en el futuro cercano. Bien, entonces vamos a decir qué es el efecto de efectivo, o cuál es el efecto en la ecuación contable, nada a los activos, ningún efecto sobre los activos. A partir de este momento, vemos que los pasivos aumentaron porque los pagaderos subieron. Así que los pasivos van a aumentar. Y sabemos que la equidad debe subir por un par de razones diferentes. Una es que los pasivos aumentaron y no pasó nada con los activos. Por lo tanto, esto debe bajar para que este lado del signo igual suba y baje. También sabemos que el gasto aumentó, reduciendo el ingreso neto, y el patrimonio total siempre va en la misma dirección que el ingreso neto, la disminución del ingreso neto resulta en una disminución del patrimonio total. Es decir, la última transacción dice pagado por oro service, que se compró a cuenta en el pasado. La primera pregunta es el efectivo afectado. Y en este caso, lo es y la palabra clave se paga aquí. Tenga en cuenta que también tiene en cuenta. Así que podrías decir bien, eso debe ser algo más que efectivo, que lo es. Pero vamos a tener en este caso tanto dinero en efectivo. Y la otra cosa aparte del efectivo, que son las cuentas por pagar. Cuando compramos algo recuerda cuenta, eso significa que obtuvimos algo y pagamos por algo que no sea efectivo, lo ponemos a cuenta, pero luego tenemos que pagar las cuentas, lo que significa que vamos a tener esas cuentas por pagar en cuentas por pagar, y efectivo. Entonces, cada vez que veamos pagado, básicamente vamos a decir que debe ser efectivo. Así que el efectivo tiene un saldo deudor, tenemos que hacer que baje. Por lo tanto, vamos a hacer lo contrario, que en este caso es un crédito. Así que voy a copiar dinero en efectivo. Voy a poner eso en la parte inferior. Así que aquí está E, voy a ponerlo en la parte inferior de la celda B18. Haga clic derecho para pegar 123. Voy a hacer doble clic antes de ese espacio C3 veces y entrar. Voy a ponerlo en la columna de crédito, vamos a ponerlo en la columna de crédito, crédito, de 18. Va a ser un 416 negativo. Y entra. Vamos a debitar algo por 416. Voy a usar una fórmula para hacer este negativo de este número que negativo solo significa que voy a tomar ese número y voltear el signo. O puede pensar en ello como tomar ese número y multiplicarlo por uno negativo, lo que resulta en un positivo para 16, entonces solo necesitamos esta cuenta aquí. Y pagamos en efectivo por el servicio automático que sucedió en el pasado. Así que no teníamos el servicio automático hecho hoy, ya lo registramos aquí como un gasto. Ahora estamos pagando lo que se debe, la cuenta que representa algo adeudado son cuentas por pagar, por lo que son cuentas por pagar, tiene un crédito. Vamos a reducirlo, así que vamos a hacer lo contrario a su débito en él. Así que voy a copiar eso, pegarlo aquí. Así que en B17, cuentas por pagar. Ahora, nuevamente, sabemos que vamos a debitar eso porque acreditamos efectivo. Y si lo pensamos bien, de nuevo, podemos decir que cuentas por pagar tiene un pasivo representado por los paréntesis, sabemos que está bajando, porque nos pagaron. Por lo tanto, tiene que ser la disminución de la cantidad que la gente nos debe. Este es un saldo de crédito, para hacer que algo baje, hacemos lo contrario, que en este caso sería un débito, por lo que podemos verificar el débito aquí pasando por ese proceso, su efectivo se reducirá. Eso significa que los activos disminuirán en nuestra ecuación contable, los activos disminuirán. Y vemos que las cuentas por pagar también van a disminuir. Así que las cuentas por pagar van a disminuir. Sé que aún no publiqué esto. Así que disminuya y entonces nada le va a pasar a la equidad. Bien, ahora vamos a publicar esto. Así que vamos a publicar esto. Así que cuentas por pagar, aquí están cuentas por pagar, algo está en ella en la celda G8, por lo tanto, vamos a hacer doble clic en ella, ir al final. Así que más, y luego apunta a esto para 16. Una vez que presionamos Enter, eso debería bajar el equilibrio. Así que ahí está, estamos en 1950 es el saldo. Ahora, eso se relaciona con lo que aún no se ha pagado por las comidas y el entretenimiento, entonces vamos a publicar el efectivo. Así que el efectivo está aquí arriba, aquí está el efectivo en el saldo de prueba, estamos en la celda G5, haga doble clic, vaya al final más, desplácese hacia abajo, queremos este efectivo y Enter. Y de nuevo, sé que vamos y venimos. Entonces, si hago doble clic en él, quiere ser igual a de 9 más de 18. Eso elevará el efectivo a 4,948,999. Y eso nos pondrá de nuevo en equilibrio aquí. Nuestro beneficio neto es actualmente de 47,634. Vimos el impacto en la ecuación contable. En el último par de preguntas podemos pensar en nuestros gastos registrados cuando se pagan efectivo, no necesariamente no bajo el principio de igualación o reconocimiento de gastos. Nuestros gastos registrados reconocen nuestros gastos reconocidos que los activos han sido utilizados, o pasivos incurridos para generar ingresos, nuestros gastos reconocidos cuando debería como nos está teniendo y esa va a ser la definición. Así que esa es la definición de básicamente el principio de coincidencia o reconocimiento de gastos, lo que significa que vamos a reconocer los gastos como cuando se obtienen ingresos cuando se incurren gastos. Ahora podríamos representar eso diciendo que los gastos se incurren cuando consumimos un activo como efectivo o algo así o incurrimos en un pasivo, como cuentas por pagar para ayudar a generar ingresos. Esa es una forma en que básicamente podemos definir el consumo del gasto bajo el principio de coincidencia o reconocimiento de gastos.